Los invito a descargar la aplicación de OneFootball, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Es totalmente gratis. ¿Sabías que OneFootball está adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas campeonatos de fútbol? Sí, ahora OneFootball tiene los derechos de ligas internacionales para ver los mejores partidos en vivo y en directo y en HD. 100% gratis, como la Copa de Brasil. Además, podrás acceder 24-7 a noticias, fichajes, traspasos de jugadores, estadísticas, resultados, lo mejor que es el tiempo real. También puedes seguir a tus equipos favoritos, selecciones favoritas, competiciones favoritas. Aquí en la cancha con Bombalet te recomiendo 100%. Descárgala, te dejo el link en la descripción. Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con Bombalet, donde el día de hoy analizaré el partido entre Colombia vs Perú. Clasificadores Cataluña 2022, fecha 15. Donde el pronóstico dije, Perú no perdía. Pronóstico acertado. También en la primera fecha de las clasificadoras Cataluña, dije, Perú clasifica cuarto. Se me está dando, quedó cuarto en la tabla de posiciones con 20 puntos. Quedó primero Brasil con 36 puntos, segundo Argentina 32 puntos, Ecuador tercero con 24 puntos, Perú con 20 puntos. Cuarto, clasificando directamente. Quinto Uruguay con 19 puntos. Sexto, Colombia con 17 puntos. Donde yo dije que los clasificados eran Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. Se me está dando. Ahí en la cancha con Bombalet le estaba apuntando los resultados. Esto no es porque yo hinche por Perú. Lo que pasa es que no me gusta equivocarme en el pronóstico. También esto está en el bocón. Que salió en la primera fecha. A donde nadie apostaba por Perú y yo sí. Porque tenían un gran técnico, una cena consolidada y el tono de chocolate para lo que ven es que no lo tuvieron el día de hoy. Pero tuvieron huevo, entrega, disciplina táctica. Porque en el fútbol no solo se necesita jugar bien al fútbol. Se necesita meter. Se necesita corazón. Como el corazón que tuvo Galese. El arquero de Perú que va a partir por Perú. El arquero Galese. El mejor de partidos lejos. No sé qué partido están viendo los comentaristas que no los voy a nombrar porque hablan puras tonteras. Que Jaime Rodríguez, el mejor de la caja, se le toca para el lado nomás. Cero encarador. Cueva. Una jugada hacia adelante o dos jugadas. Y un gol de Flores al final de partido. Ligueando el partido. Y después lo pudo liquidar 2-0 con una jugada de Carrillo al lado derecho. Pero vamos a seguir por otro. El arquero Galese. Esa es en clasificadoras que tal arreglando el físico. Saliendo con todo. Casi le mete un autogol. Los córneres. ¡Qué arquerazo! Cómo se transforma con la camiseta peruana. Excelente. El mejor de la cancha lejos. Galese. Y con así unos huevos. Porque no le teme ser fracturado o nada. La baúla, aunque no se vio defensivamente, hasta con la máscara cabeceando en la nuca de Falcao. Por dar un ejemplo. Falcao bueno para el baby. Malo para el fútbol. El día de hoy. Ya. Sigamos. Galese. Después por el lado derecho. Corzo. Bien Corzo. Metiendo, metiendo, metiendo. Aunque le sacaban centros por ese lado. Mojica. Pero se cambió de lado días en una con Borré. ¿Por qué día estaba complicado por ese lado? Porque Corzo le metía, le metía, le metía. Aunque no es rápido. Pero con la joroba ahí anda. Salta, le pega con la joroba, con la cabeza. No se sabe. Cero cuello tiene. Pero ahora lo mismo se la juega toda. Bien Corzo. ¿Por qué? Nadie lo va a extrañar el próximo partido que llega al vínculo que está suspendido por tarjeta amarilla. Ya. Muchas gracias Corzo. Bien. Aplausos también. Ya. Después Zambrano metiendo, 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 metiendo. Y cuando se cansó. Cuando casi le hace un penal que no era penal a James Rodríguez. Que Corzo fue y le hizo guau, 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 guau. Le dijo de todo a James Rodríguez. Bien Corzo. Metido en el partido con ganas de ganar. Ahí lo cambió por Araujo a los 66. Afirmando la defensa. Bien. El tire. Gareca. Después por el lado izquierdo. Callens. Bien aplicado. Bien en las coberturas. En el juego aéreo. Despejando hacia los costados. No hacia el centro. Bien. Por el lado izquierdo López. No andaba bien. Por ese lado cuadrado subía. Y complicaba a Perú. López no agarraba línea de fondo. Porque estaba medio lesionado. Después entró Abraham. Ahí puso el VU. El tire. Gareca. Y defendieron aplicadamente. Y se jugaban cada balón al 100%. Así se juega por la selección. De cada país. Entregando el máximo. Ya. Después Tapia. Centralizado. Centralizado. El eje de Perú. Bien. Tapia. Quitando. Con el cuerpo. Metiéndose entre medros centrales. Cabeceando. No paró de correr. Porque jugar en Barranquilla es difícil. Con el calor. La humedad. Más. El aforo que estaba lleno el estadio. No hay que llegar y ganar allá. Felicitaciones a Perú. Aunque se dedicó más a defender. Y sacó el tomo de chocolate para lo que debe en dos jugadas. Y toco, toco, toco. Gol de Flores. Ospina. Colales. Mal. Ospina. Los tendrían que haber llamado. Estaba Vargas. El Zombie Rueda. Está. Pedido. 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 El puro empata. Mal. El entrenador también en Zombie Rueda. Por eso no va a clasificar. Y yo lo dije antes. Ya. Entonces vamos con Galece. El Corobado Corzo. Muy bien. Zambrano. Que fue repasado por Araujo. Cales. Muy bien. López. Que se lesionó. Y entró a Abrán. Que es central izquierdo. Pero ya para defender. No como Lazarte. Que parte jugando con centrales como laterales. Desastre. Y los comentaristas ahí diciendo. Ojalá que Perú empate con Colombia. Para que Chile pueda clasificar. ¿A dónde? Vamos a ganar a Bolivia allá. Y a Brasil allá. Y a Uruguay. ¿Qué es? No engañen a la gente. Eso para tener rating en televisión. Nada más. Mentiras. Falacias. Ya. Tapia. Centralizado. De Sexta Vivo. Excelente partido. Ordenado. Aunque tuvieron posibilidades de llegar a Colombia. No tuvieron posibilidades claras. Mano a mano contra Galece. Solo el autogol que sacó. O córner complicado con la subida de Jerry Mina. Que parece basquetbolista. Igual que Sánchez. Llegan a ser deformes lo grandes que son. Ya. Muy grandes. Y eso les pasó la cuenta con las jugadas de Cuevas después y de Flores. Porque al ser más chiquititos son más habilidosos. Después por el lado derecho Peña. Vamos a hacer que juegan 4-3-3. Que a veces digo que juegan 4-2-3-1. Pero hagámoslo 4-3-3. Que partió Peña al lado derecho. Mal Peña. Impreciso con el balón. Se dio cuenta de eso. Gareca lo cambió a segundo tiempo. Por Flores. Pero sigamos con la formación. Estaba Tapia. Peña. Yotun. Peña y Yotun muy bajos. Por eso es que Perú no tuvo el toma, chocolate, paga lo que ves. Es porque Yotun no estaba a ritmo de competencia. No, nada. Junto a uno por ver. Acá podrás apostar por todas las ligas. Tanto sudamericanas como europeas. Así que el día de hoy yo aposté. Aquí les dejo mi apuesta. Así podrán obtener ingresos usando su sabiduría futbolística. Pueden usar el código emocional BOMBA. Les dejo el link en la descripción. Porque Yotun no estaba a ritmo de competencia. No sé qué le pasaba. Partió mal. Perdió un balón con barrios partiendo el partido. Se le pasaron a James Rodríguez y un remate de Falcao para allá arriba. Peña mal también. Yotun mal. Tapia muy bien. Cueva por el lado izquierdo. Muy bien Cueva. Excelente jugador de fútbol. A este jugador yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Y le hago un entrenamiento personalizado. Porque sabemos que si es que se escapa, si es que se va para fiesta, se pierde. Pero se ve que está entrenadito. Que después pasó al centro cuando salió Peña. Porque salió Peña y entró Flores. Y entró por el lado izquierdo. Y quedó centralizado. Cueva. Y ahí, pum, le dio el pase. Para iniciar el gol al final del partido. A los 85 los colombianos caen ahí. ¡Ah! El zombi rayo. Ya. Sí, claro. Carrillo por el lado derecho. No se dio Carrillo. Porque Mojica era rápido. Sánchez grande. Mina también. Unas torres atrás. Cuadrado muy bien por ese lado también. Porque se cambiaron de lado Carrillo con Flores. Para ver si podían entrar por alguno de los dos costados. Después que Cueva quedó en el centro. Llegaron 4-2-3-1. Le faltó medio campo a Perú. Pero tuvo huevo, pelota y ganas de ganar. Ganas de clasificar. Y el Tigre, Gareca, en la cancha, afuera de la cancha. Mitiendo, mitiendo, hablando, 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 hablando. Cada jugado. Y el zombi rueda. No hace nada afuera. Y cada vez está más feo. Repasando. Gales. Corzo. Zambrano. Que fue repasado por Araujo. Cález. Para la izquierda. López. Que fue repasado por Abraham. Y Abraham es de Iquite. Y no se le iba a pasar nadie. Después. En media cancha. Tapia. Después más arriba. Cueva. Por el lado derecho, Carrillo. Por el lado izquierdo, Flores. Y arriba de la Padula. Y después entró Ormeño. Salió la Padula. Este partido partió con máscara. Caeció. Se pegó otra vez en la nariz. Creo tuvo sangre. Fue un partido complejo para la Padula. Porque no es fácil estar entre medio de Mina y de Sánchez. Muy grande. Entonces es difícil. 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 Aunque casi se genera una. Pero la Padula. Los goleadores son así. Agarra nuda. Y pum. La meten adentro. Pero hoy día no fue el día de la Padula. Que fue repasado por Ormeño. Que no tuvo mucho contacto con el balón. Los compañeros no le tenían mucha fe. Carrillo. Al final del partido. Cuando tuvo el 2 a 0. La podía haber dado antes. Pero quiso que el tiempo pasara. Fue inteligente. Buscó el córner. Si es que lo piensan bien. Porque si hace una jugada para gol. Puede venir la contra. Y empatar. Ahí está el equipo de Perú. Clarito. Que se merecía más un empate. Para ser sincero. Pero se fueron con los 3 puntos. ¿Por qué? Porque tienen a Cuella un jugador diferente. Que deja solo a Flores. Que remata un zurdazo espectacular. Y Ospina. La deja pasar casi. Se corre para el lado. Mal arquero. Ospina. Por eso es que el zombie rueda no va a clasificar. Porque deja la embarrada en todas las selecciones. Y se empiezan a pelear entre todos. Ospina del arco muy mal. Cuadrado. Bien. Pero le falta ritmo. Ambición. De ganar. Meter más. Pero técnicamente excelente. Mina. Bien. Buen partido. Sánchez. Bien. Buen partido. ¿Por qué? Porque la paula no hizo nada. Ya. Mojica. Buen partido. Complicó a Corso. Pero Corso se le agregó igual con la joroba. Ya. Después Barrios. Barrios más centralizado. No juega Barrios con Uribe. No. Juega Barrios. Uribe hace como verticales. Como Vidal en Chile. Así. Excelente jugador Uribe. Que dio un pase entre líneas. Que casi fue un gol también. En el primer tiempo. Que después se lesionó y entró. Chará. Después. James Rodríguez que anda puro soltando. Dice que fue el mejor del partido. ¿Cómo va a ser el mejor del partido? El mejor del partido fue Galeses. Lejos. Pero es un buen jugador que tiene buena surda. Siempre se le da a un compañero amarillo colombiano. Pero no da pases entre líneas dejando solo jugador colombiano contra el arco. ¿Cómo dejar solo a Borja en el segundo tiempo? A Falcao en el primer tiempo. Que no le dimos ni una posibilidad clara. James Rodríguez lo dijimos. Después. Díaz. Que puede ser que juegan en la mitad de la cancha. Como digo. En el esquema táctico se ve Barrios con Uribe. James Rodríguez por la derecha. Y Díaz por la izquierda dejando dos en punta. Borré y Falcao. Así supuestamente partieron. Pero se desordenan en mitad de la cancha y atacan con tres delanteros. Con Díaz. Con Falcao. Por el centro. Y por el lado derecho. Borré. Después se cambiaron de lado también. Pero no podían entrar porque estaban muy aplicados los peruanos. Perú clasificaba con 7 puntos. Y dije que clasificaba. Ahora Perú juega de local contra Ecuador. Un partido que tienen que ganar. Y ahí hacen 6 puntos ya. Después les queda contra Uruguay. Y terminar contra los paraguayos eliminados de local. Así que clasifican a ganar. Pero haciéndole caso a Gareca que es un gran técnico. Así van a clasificarlo. Cuarto. Insisto. Eso. Eso ha sido el programa del día de hoy en día. Por BOMBALET que se pide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con BOMBALET. BOMBALET que se pide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con BOMBALET. BOMBALET que se pide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con BOMBALET. BOMBALET que se pide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con BOMBALET. BOMBALET que se pide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con BOMBALET.